La presidenta municipal de Salina Cruz, Oaxaca, Rosa Nidia Villalobos, afirmó que en su jurisdicción no hay presencia de la delincuencia organizada, a pesar de la violencia que impera en el vecino municipio de Juchitán de Zaragoza. No, 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 no hemos llegado a esos límites, sí tenemos, lo podemos negar, pero no es de tal manera que obliga a la gente a dejar el municipio. Hubo hace como seis años o siete años algo similar, porque hubo levantones, hubo secuestros y demás, entonces se decía que había gente de la delincuencia organizada. En este caso son bandas locales, diríamos, que por la gente que hemos detenido, que ha prestado la policía municipal y que ha entregado por supuesto a la fiscalía. Entonces no ha habido crimen organizado de esa magnitud. No, 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 en las reuniones de seguridad que hemos tenido, donde participa la marina, participa el ejército, participa la policía estatal, la municipal, ahí se ha hablado de que no hay delincuencia organizada en Salina Cruz, que son bandas locales que se han estado organizando y que cada vez son más grandes porque les ha permeado el efecto Juchitán. Lo anterior es debido a que habitantes del puerto de Salina Cruz meses atrás denunciaban ante los medios de comunicación que ese lugar se había convertido en tierra de nadie, pues aseguraban que a diario ocurrían robos en domicilios, asaltos a negocios y transeúntes, homicidios y violaciones y que la seguridad se encontraba fuera de control. Ante esto, Nidia Villalobos reconoció estos hechos, sin embargo señaló que estas irregularidades son operadas por bandas locales y no por el crimen organizado. Pues yo creo que principalmente es la falta de empleo y la laxitud en la aplicación de la ley. No, el foco rojo que nosotros tenemos en elismo de Tehuantepec es Juchitán y con el presidente nos hemos reunido, yo creo que él también ha hecho todo su esfuerzo, pero ha sido muy complicado. También en Juchitán se habla de gente que viene de Veracruz, se habla de esa banda que tú comentabas de los Terán, pero en Salina Cruz no tenemos nada de eso, por fortuna. En este sentido, señaló que ante la violencia que se ha desatado en el municipio de Juchitán de Zaragoza por diversos grupos criminales, en Salina Cruz ya hay presencia de la Policía Federal resguardando el lugar. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.